Bueno, entonces de ahí tu amor, bueno le quiero llamar amor, me gusta la palabra, tu amor a la lectura viene antes de conocer a todas estas grandes figuras de la literatura o comenzó con ellos de empezar a escucharlos? No, comenzó con la biblioteca de mi casa, que era una buena biblioteca, no una gran, una muy buena biblioteca, es decir, había una habitación en la casa que era conocida como la biblioteca, pero nada más era una habitación de muy buen tamaño, es decir, no es que tuviera dos pisos, era una casa de libros y había una casa en donde se compraban revistas y era una casa en donde había periódicos y es una casa en donde había una tele. Y yo tenía acceso irrestricto a todo y eso lo agradezco enormemente. Es decir, pues a mí me decían, pues ahí está la biblioteca y si quieres leer un libro, léelo. Y ese libro podía terminar siendo Eric Fromm o Sigmund Freud o una novela de Víctor Hugo o una novela popular de Irving Wallace o Las vidas de los santos de Butler. Es decir, yo tenía acceso a todos los libros que había en esa casa y podía hacer con ellos a mi antojo. Eso lo agradezco mucho. Dedicándose a mi familia a lo que se dedicaba, pues llegaban varios periódicos a la casa, periódicos de izquierda, de derecha, de centro. Llegaba desde el Nacional hasta el 1 más 1, hasta el Excélsior, hasta el Heraldo, hasta el 1. Y yo tenía acceso a leerlos todos. Nos gustaban mucho las revistas. Entonces llegaba desde Nexos hasta Vanidades, hasta Ciencia y Desarrollo, hasta Teleguía. Y yo tenía acceso a todas y a los Playboys de mi papá también. Y yo tenía acceso a la tele. Nunca nadie me censuró ni me escatimó horas de tele. Entonces yo podía ver películas de Tarkovsky en Canal 11 a las 11 de la noche o H Espíritu. Y todo mundo me alentaba a ver lo que yo quisiera, a leer lo que yo quisiera y a discutirlo, a platicar de hecho. Y eso fue una experiencia muy formativa que yo le agradezco muchísimo a mi familia. El no haberme coartado el acceso a ningún estímulo cultural nunca. Y al verme al revés, animado a discutirlos, a reflexionarlos, a conversar al respecto. Te criaste en un ambiente total de libertad de expresión en el cual, bueno, la palabra es lo más importante. Y el estar, tener dos pensamientos distintos para llegar a, al final, a, bueno, a un fin común, ¿no? Qué interesante, digo, qué padre que lo tuviste, esa libertad. Sí, y déjame echarte un tercero, que fue mi abuela. Mi abuela había sido cantante, había sido actriz, después había sido empresaria de los medios de comunicación junto con mi abuelo. Y me había dado una ética del trabajo, muy sólida, por una parte. Y por otra parte, una relación con el mundo de lo escénico, que también forma parte de mi chamba. Entonces, sí, mis dos padres y mi abuela fueron muy formativos, los tres para mí. Fueron muy libertarios, me dejaron hacer, leer, ver lo que yo quisiera. Y yo agradezco enormemente esa influencia. Sí, claro, y bueno, regresando un poquito a lo que me comentabas, entonces, eras el influencer de la época al tener la apertura de platicar, de platicar de hoteles y viajes y de lo que a ti te gustaba y te daban la oportunidad de hacerlo. ¿Qué es lo que hacen ahorita? Pues muchos jovencitos que van viajando y platicando sus experiencias. Tú tuviste la oportunidad de hacerlo desde muy joven por la radio, ¿no? Tuve la oportunidad de viajar, sí. Tuve la oportunidad de abrevar algo de eso, de usar algo de eso. Pero en realidad, lo que yo hacía, y yo no me daba cuenta todavía, pues era una primera chamba, es a mí me gustaba contar historias. Esos entornos me entusiasmaban para contar historias. Pero conforme pasaron los años, pues digamos, el interés por los hoteles y los restaurantes se fue menguando, el interés por la historia siguió muy presente, y el interés por las historias siguió muy presente. Es decir, lo que yo quería hacer con ese ejercicio no era tanto decir, yo estuve aquí, miren qué cool soy, que he estado acá o allá, sino más bien lo que me interesaba era las historias de cómo se habían construido esos lugares, quién había pasado por ahí, qué hechos históricos habían acontecido ahí, qué pasaba con el estilo arquitectónico, qué pasaba con el contexto social. Es decir, me llamaban muchísimo la atención todo lo que giraba en torno a un establecimiento público de este tipo. Es decir, puede pronto leer la historia de que cuando el Hotel Palas de San Francisco se incendió en 1907, en medio de los escombros y del fuego, Enrico Caruso, que estaba alojado ahí, empezó a cantar ópera para probar su voz y para probar que no había perdido la voz en ese trance. Pues me pareció absolutamente fascinante. O de pronto saber que a partir de las experiencias de Liza Minnelli, cuando era muy chiquita y su mamá Judy Garland estaba actuando en Nueva York y su papá Vicente Minnelli, el director de cine, estaba en Hollywood y ella la dejaban un poco abandonada y al garete por todo el Hotel Plaza de Nueva York. Y a partir de eso, su madrina escribió la serie de libros infantiles que se llaman Eloís, que son la historia de una niña suelta en el Hotel Plaza de Nueva York. Esas historias me gustaban mucho. Es decir, lo que me gustaba mucho era todos esos fantasmas, todos esos mitos, todas esas anécdotas que rondaban en torno a la vida de los grandes hoteles y de los grandes restaurantes. Y lo de los hoteles y los restaurantes se me quitó pronto. Es decir, son entornos que todavía me parecen muy seductores, pero son unos entre tantos. Digo, todavía me seducen mucho los teatros o los cines o las salas de ópera o los rascacielos. Pero lo que se quedó conmigo fue la gana de hacer esas investigaciones históricas y de contar. ¡Gracias!